Hola, soy Juan Abascal, socio y fundador de Avanza Tecnomed. Avanza Tecnomed somos una empresa que nace en 2014 en el campo de la medicina deportiva, centrados en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla, que afecta a más de un millón de deportistas a nivel mundial cada año. Avanza Tecnomed investiga y desarrolla nuevos dispositivos instrumental quirúrgico. Además, desarrollamos nuevas técnicas quirúrgicas que permiten al cirujano mejorar los resultados obtenidos hasta el momento y al paciente una rehabilitación más rápida y eficaz. En 2017, en una jornada organizada por la Enterprise Europe Network en la Universidad de Navarra sobre protección del conocimiento, estuvimos en contacto con Sergio Pérez y a raíz de entonces hemos mantenido un contacto diario con la Enterprise Europe Network. En 2018 fuimos seleccionados para viajar a Bruselas con una delegación de otras 30 empresas españolas y tuvimos la oportunidad de conocer mejor la Comisión Europea y tener reuniones de interés con clústeres y asociaciones que nos pudieran ayudar en nuestro desarrollo de modelo de negocio. También solemos acudir a encuentros B2B del sector biosanitario, donde la Enterprise coordina encuentros de interés y en nuestro caso tuvimos la oportunidad de reunirnos con una empresa con la que actualmente estamos trabajando para el mercado C de nuestros dispositivos. También estamos trabajando con la AEN, el instrumento PYME FASE 2, y estamos coordinando reuniones de interés con empresas del sector en el evento Médica, que es la feria más importante de dispositivos médicos a nivel mundial. Sí, por supuesto que la recomendaría. En nuestro caso, que somos una PYME innovadora, la Enterprise nos ha ayudado, primero, en encuentros bilaterales con empresas del sector, segundo, acercarnos más a la Comisión Europea y los instrumentos de financiación que ofrece, y tercero, jornadas de interés en el día a día de una empresa innovadora como la nuestra. ENEC and Help. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!